Buenas tardes para mi compa que está cumpliendo 33 años la edad de Cristo. De parte de Danilo Vargas, su compadre, un saludo, felicidad a mi compa, que lo cumpla feliz, que cumpla muchos años. También para mi amigo, el dominio total de parte de mi un saludo para Amor, mi esposa, la bobona y el papá. ¡Guau! ¡Miris, mi miris, todo el que ves este vídeo, que se parte de Danilo Vargas, ponado sin ánimo! ¡Miris, morrera! ¡Miris, morrera! ¡Miris, morrera! ¡Te amo, manito! ¡A la primera vez, mamá, la idea!